La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Y Saulo Asolaba la iglesia Y entrando casa por casa Arrastaba a hombres Y a mujeres Y a los Entregaba en la caixa Pero los que fueron Esparecidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio Y aquí vemos El principio Que Dios hizo Para empujar a la gente Para hacer lo que tenían a hacer Había una gran persecución Y Dios quería Que ellos Empezaran a hacer lo que tenían a hacer Vemos la muerte Aquí en En Hechos 7 Esteban Lo apreciaron Y ahí estaba Saulo Consentando Dicen Si Mátalo por la piedra Mátalo Y Dios Deja esto A pasar Dios está en control Y nada pasa Si él no lo dejaba Y él tenía que hacer esto Para que la gente Se salga De su área De confort Todos tenemos Una área Secreta Y especial Nuestra A donde le gustamos Estar Esta es mi área Esta es mi espacio Y me siento bien Me siento feliz ahí Y Dios tenía que sacarlo De esa área Para hacer la voluntad De ello Mira Primeramente Aguante Capítulo 8 Hechos Capítulo 1 Versículos 1 y 8 Una última palabra De Jesús A la gente Lo que él quería que hagan Y dice Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las Sazones Que el Padre puso En su sola Protestar Pero recibéis por él Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Juzarén En Toro Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Eso es lo que Estaban su pecado Haciendo Haciendo testigos Pero estaban En su área De comfort Estaban bien Estaban seguro Dios Lo tenía A sacar Y Dios Lo sacó Fuertemente Por la persecución Y dice La palabra En Hechos Y por lo que Fueron 11-19 Ahora bien Los que habían sido Es parecidos A causa De la persecución Que hubo Con motivo De Esteban Pasaron Hasta Fenicia Chip Y Antón Y Antón No hablando A nadie La palabra Sino Solo A los Judíos Todavía No estaban Haciendo Totalmente Lo que Dios Querían Dios Lo tenía Le sacaron Afuera Duramente Y todavía Nada más Que iban A los Judíos Porque la Biblia Dice A todas Las naciones A todo El mundo Y Dios Tenía Le En Fort Silo Que Que Dios Tiene La sed Para Sacarte A ti Tu Área Le Comfort Que Que Hará Dios Para Hacerte Salir Han Pensado Eso Aquí Le mandó Una Gran Persecución Tenía La hice Fueron Es parecido Es Espaciado No había Nada Es algo Fuerte Muchas Vecas Dios Tiene Hacer Cosa Para Nosotros A Empezar A Hacerlo Mover Hacerlo Empezar Empezar Hechos Capítulo Cinco Capítulo Ocho Versículo Cinco Ocho Cinco Dice Entonces Felipe Descendió A la Ciudad De Samaria Les Predicaba A Cristo Y Aquí La verdad El título Lo llamo Felipe El Espíritu Y La Voluntad De Dios Y Aquí Felipe Este Que Quiero Hablarle Este Que Quiero Predicarle Hoy Felipe Entonces Felipe Felipe No Era No Era Una Persona Mira Hechos Capítulo Se Versículo Cinco Y Dice Agredó La Propesta A Toda La Multitud Y Eligieron A Esteban El que Apreciaron Varón Lleno De Fe Y Del Espíritu Santo A Felipe El que Vamos A hablarle Y A Mucho Más Felipe Era Uno De Los Siete Que Codieron Que Eran Diáconos Y Todo Lo Que Fueron Hacer A Servir Las Mesas Lleno Del Espíritu Ahí Ahí Adelante Y Se Fue Para Donde Dicen Hechos Cinco Y Entonces Felipe Descendió A La Ciudad De Samaria Samaria ¿Tú Saben Samaria Los Judíos Ni Iban Por Samaria Porque Tenían Tan Odio De Esa Gente Ellos Eran Medio Judíos Lo Pensaban Como Ellos Como Perros Ni Le Lutaban A Tener Tratos Con Ellos Ni Negocios Pero Allá Fue Felipe A veces Nosotros Tenemos Gente Me Da Oyo Esa Persona Me Caimara Esa Persona Ese Gringo Ya Tengo Ya Lo Sé Ya Lo Mira Algunos Están Durmiendo Ya Están Que Se Quiere Quieto Esa Persona Lo Veo Lo Veo Lo Pensaban Como Perros Tenía Dios Empujar Hasta Felipe Y Si Por La Percusión Pero También Por Espíritu Santo Ahí Lo Guía Samaria Un Lugar No Lejos Dino De Algo Diferente Y ¿Qué Lo Que Le Dice Dice En Versículo 5 Y Le Predicaba A Cristo 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 Gloria a Dios Cristo Nuestro Salvador El Lo 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 ¿Viste? De Lo Seguro Lo De To gente unánime, estaban de un corazón, estaban oyendo toda la gente, wow, mira este, aplicándole a Cristo, ¿y quién es Cristo? Y esto es lo que me faltaba, esto es lo que yo estaba buscando. Y estaban entendiendo, estaba haciendo gran milagros. Y aquí siempre los milagros, porque los judíos le paraban un milagro, era un señal, que esto era el Cristo, esto era el Dios. Y cuando empezaba a cenar la gente, vieron, esto es el Dios, y empezaron a acercarse, y a creer, y a aceptar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Versículo 8. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. No hay más gran gozo que cuando alguien sea salvo. No nomás que nosotros lo gozamos, pero los cielos se gozan. Y había un gran gozo ahí, porque la gente, wow, están aceptando, están creyendo, wow, está oyendo esto. Bueno, y le paraban bien. Y el versículo 12 dice, Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fueron salvos y fueron bautizados. Tenían gran obra por oír, por seguir la voluntad de Dios. Aunque lo tenían echar para afuera, pero una gran obra está pasando ahí. Cosas están pasando. Gente están cambiando. Segundo punto. El diablo siempre llega. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Mira qué cosa. Lo tenía engañado. Y la gente lo oían. Muchas veces es más fácil la gente creer algo, una mentira o algo, que la verdad. Alguien dice algo. Oh, mira, pero tiene que ser la verdad. Pero la Biblia habla y la gente a veces. Pero este hombre lo estaba engañando con magia. Como el diablo hace. Él viene aquí. Y siempre el diablo cuando llega es para destruir. Él es para destruirte a ti, destruir la cosa, destruir todo lo que está haciendo. Dios, el diablo, no quiere aprender a nadie. Él quiere que todos vayan con él al infierno. Él no quiere irse solo. Él quiere a su gente. Entonces, Él va a llegar ahí. Y la verdad, uno puede mirar en nuestros tiempos, ¿qué es lo que tiene a nosotros engañado? Sí. La plata, el trabajo, un futbolista, un cantante. Hay cosas que lo engañan, hay cosas que lo cogen y sacan nuestra mente de Jesús a otra cosa. Y lo engañamos. Y lo lleva ahí. La prioridad es, en vez de estar con Dios, ya empieza a otro lugar. El diablo usa diferente magia para engañarnos. Él te ve, oh, no tengo tiempo para leer mi vida, pero sí, espérate, la novela que me encanta, oye. No debo decirlo, pero recién del campamento, en febrero, jugué ajedrez. Y no ha jugado para mucho tiempo. Ahora lo puse en mi computadora. Y ahora, en la mañana, juego ajedrez. Después que estudio y hago mi biblia y mis devocionales, empiezo la computadora y empiezo jugando ajedrez. Y salen mis hijos y salen mis esposas y empiezan a hablar. Y yo, y mi hijo ahora dice, ay, mami, no se puede hablar con papi cuando estás jugando ajedrez. No te ponen, no cachai nada. Ya me tiene, ya me tiene engañado, ya me tiene acogido. Hay diferentes cosas que lo usa, que lo mantiene, de oyendo a Dios, de siguiendo adelante, o de haciendo salvo. Muchos no aceptamos salvación porque hay algo que lo tiene engañado. versículos 18 y 19. Está arrepentido. Y versículos 18 y 19 dicen, Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Vemos, aquí ahora vio que los discípulos o los apóstoles poniendo la mano recibieron a la gente del Espíritu Santo. Y, wow, qué poder tienen ellos. Y cuando vio eso le ofreció plata. Yo quiero ese poder también. Yo todavía quiero ese poder. Porque no estaba salvo. No estaba correcto en su mente y en lo que estaba supuesto a estar asiento. Eso le ofrece ese. Versículo 21 dice, No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y el 24, respondiendo, entonces Simón dijo, Jogar vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y le dijo, Simón, lo que le va a pasar si no te pongas bien, si no te arrepientas y te pones bien para ser salvo. y él en vez de ir y a jodillarse y a humillarse alante de Dios le pidió a Simón, hey, tú ore por mí. Nunca se arrepintió y nunca se salvó. Muchas veces nosotros también no lo arrepentimos. Somos tan fuertes. no queremos humillarnos. Punto 3. Felipe, otra vez. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve así al sur por el camino que descende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto. Aquí vemos otra vez Felipe está trabajando el trabajo que el Espíritu quiere y está yendo muy bien porque la gente se está uniendo, la gente se está salvando, la gente va adelante y ve el Espíritu y le dice, oye, ve para el sur. y viene el Espíritu y le dice, ve para el sur y aquí, aquí sabemos, hay cosas que llegamos aquí, otra vez lo ponemos en comfort porque ya somos gente, lo contumbramos, lo gustamos, lo bueno, oye Dios, pero Dios, mira cómo está, mira cuánta gente tenemos, mira cómo un fuego está yendo por todas, Dios, mira, mira que, mira que bien estamos aquí, no falta comida, los asientos son tan cómodos, Dios, el desierto, Dios, mira, es caliente, la gente son frías, pero Dios, empezamos los límites otra vez, empezamos la, ay, no puedo por esto, no puedo por eso, ¿eh? Uy, pero no me gusta el sol, uy, pero no me gusta vaya, y Dios, le tenía, pero él se acudió lo que le pasó la primera vez cuando yo lo, para afuera, ¿eh? ¿y qué dice el 27? Entonces, él se levantó y fue y sucedió que en un etíope único, funcionario de Candese, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿so qué pasó? Era, él obedeció, no empezó, pero Dios, pero Dios, mira, me encanta la gente, me gusta, no, dice, ¿qué dijo el vesículo? Aló, aló, el 27, entonces, él se levantó y fue, y se fue, se fue para allá, él se llega aquí y se llega al desierto y llega la gente, no hay tanta gente y tú sabes, ya es diferente, los asientos son fríos, uy, son fríos, son duros, ya no es la misma cosa, y, hola, la gente fría, un poco fea, una diferencia, llegamos aquí y está la gente pasándole de la etiopía, el 28, y, mira, el 27 primero, porque, a ver este hombre, dice, y sucedió que un etiopio único, funcionario de Candás, reina de la etiopía, el cual estaba sobre todo su tesoro, era un hombre de poder, era un hombre con plata, era un hombre con fuerza, y fue a Juzarén para adorar a Dios, el Dios viviente, el verdadero Dios, estaba buscando, y era un hombre que daba de vuelta, el 28 ahora, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, sabíamos que regresaba y todavía estaba buscando porque todavía estaba leyendo su Biblia y quería saber más, 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, el Espíritu está guiando y lo dijo que se acerca a ese carro y ahí empieza él más cerca y ahí caminando con ellos y ahí está el gran Etiopio y piensa oír lo que está diciendo y lo que está pasando y viene el Biciclo 30 y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero ¿entiendes lo que lees? ¿pero entiendes lo que lees? qué pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? wow ya está rompiendo el hielo ya está metiéndose ahí ¿tú sabes lo que te está diciendo eso? y el 31 él dijo ¿y cómo puedo si alguno no me enseñaré? y rogó a Felipe que subierese y se sentara con él ¿pero cómo puedo si nadie me enseña? no vamos a entender la vida si no estamos espiritual si no estamos salvos si no estamos espiritual vivo y él dijo ¿cómo puedo si nadie me enseña? nadie me dice y está leyendo Isaías y lo sube arriba y se van los dos ahí hablando y llega el 32 el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mundo delante del que lo trasquilla así no abrió su boca en su humilación y se le hizo justicia más su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida respondió el único Inoco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de si mismo o de alguien otro soy leyendo Isaías 53 este momento hay judíos que no lean Isaías 53 porque todavía están buscando por un el Mesías todavía hay grupos que no dejan su gente leer Isaías 53 y él lo está leyendo él no lo entiende él quiere saber quien es usted quien es quien es tiene un deseo para saber más de Cristo y tiene un deseo para conocer más y quería pero quien y le ruego y dice el 35 entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús 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 oh que bueno Jesús tú sabes quien es Jesús el que murió en la cruz para ti Jesús el salvador Jesús el nombre más famoso mi salvador empezando a decir tanto Jesús y que lo que hizo por él que lo que hizo por usted cada uno de ustedes la salvación lo que pasó en la cruz lo que él pasó en la cruz por sus pecados y ahí Jesús 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 y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el único unico aquí hay agua que impide que yo sea bautizado por fin llegan a una agua llegan a un lugar grande y le preguntan que tengo para ser bautizado y el 37 Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondió dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios respondió bien respondió que fue salvo que creyó que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que solamente por él puede entrar al cielo y por solamente en esa manera pueda ser bautizado no que parte la salvación o que necesitaba ser bautizado pero el proceso primera salvación en el puebautismo y lo hizo correcto lo hizo como lo debemos en nosotros y así fue y fue bautizado y seguía adelante 38 y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua Felipe y el unuco y lo bautizó y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el unuco no lo no le vio más y siguió gozoso a su camino fue bautizado el unuco yendo todavía a Etiopía pero ahora fue salvo y ahora conoce Jesús y ahora él puede llevar esa salvación a Jesús de Jesús a Etiopía porque Felipe obedeció el espíritu santo guiándolo fue a Samaria fue a Etiopía fue al desierto que ahí llevó a este hombre con poder y fue bautizado y ahora con gozo se va de vuelta a Etiopía ahora le puede hacer a la reina mira mira contra el salvador contra el el que verdaderamente estaba queríamos adorar el Dios de Dios el que me ha cambiado la vida el que te puede cambiar la vida a usted por una persona obedeciendo el espíritu santo mira cuánto hace y siguen así y él dice y cuando subieron del agua el espíritu el espíritu del señor arrebató a Felipe y el unuco no le vio más no lo vio más no podía decirle gracias y siguió siguió pero gozoso su camino porque la salvación da gozo trae una diferencia una paz que no puede nadie tener sin Cristo y él lo hacía él lo hizo porque él hoy puso oído a la voz suave del espíritu santo versículo 40 pero Felipe se encontró en azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesaría y Felipe lo arrebató el señor y todas las ciudades que él pasó anunciaba el evangelio anunciaba el evangelio y seguía adelante y llega a cesaría mira hechos 21 hechos capítulo 21 hechos capítulo 21 versículo 8 y que dice dice al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a cesaría cesaría y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete pasamos con él el mismo Felipe el que cogieron de diáconos y ahora están en cesaría como Dios dijo allá y todavía estaba ahí pero estaba ahí ahora con un nombre Felipe el evangelista y aquí está quien está ahí visitándolo y se va a quedar con Pablo Pablo el que vivió medio del Nuevo Testamento Pablo el gran misionero Pablo el que patrae en capítulo siete versículo 58 y hechos uno el que consentaba daba consento a la muerte a Esteban ahí lo tenía en su casa te imagina eso te imagina ese encuentro oye tú mataste nosotros éramos siete y era Esteban el gran Esteban y tú lo mataste cuando llegó a cesaría te imagina que que hablaron cómo fue yo leyendo y cómo cómo el perdón de Dios es increíble y llega ahí él Pablo ahora y ahí se queda y yo 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 imagino los dos siendo guiados por el Espíritu Santo y ahí está y conociendo creo que que cómo le dijo te perdono por lo que le cita Esteban y por lo que me cita a mí me sacaste mi lugar pero tú sabes Dios lo usó esa persecución que hiciste que teníamos ahí nos todo me fui a Samaria y tú sabes lo que pasó ahí una gran iglesia de ahí Dios me manda al desierto y me encontré con un 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 gran un un y él también conoció la palabra conoció a Cristo y se fue a esa palabra a Etiopia te imaginas lo que estaban diciendo Segunda Timoteo capítulo uno mira Segunda Timoteo capítulo uno versículos doce y trece no se me suena bien por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he caído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día reten la forma de las sanas palabras del que me oíste en la fe y el amor que en Jesús Cristo ok doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me estuvo por fiel poniéndome en el ministerio hablando yo habiendo yo sido antes blasfemo perseguido de en juridor mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en inquilidad y el versículo 16 pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero el primero todo su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en el para vida eterna y yo creo que algo que él pensó ahí cuando estaba ahí adelante Felipe después que hizo todo eso a él después que 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 él hizo tanta cosa y hablando y andó y ahí lo tenía frente a frente y aguantándolo y sabiendo ahora quién era Pablo porque ya no lo veía como Saúl porque Pablo por toda su vida fue guiado por el Espíritu Santo Digo todo eso porque todos hemos oído la palabra de Dios y todos hemos hecho nuestras decisiones todos hemos hacemos nuestras decisiones en post de cómo lo beneficia nosotros cada uno de nosotros tú sabes muchas veces el Espíritu puede empujar y nosotros podemos acerrar el oído todavía está el mismo Espíritu que tenía Felipe que tenía Pablo hoy todavía puede Jesús usar cada uno de nosotros igualmente como él usó Felipe pero siendo guiado por el Espíritu Santo muchas veces queremos nosotros a conducir yo sé cuando yo conduzo mi esposa está así apesando los fuenos que bueno que no tiene fuenos en el lado de ella porque no sé si tu esposa hace eso a veces o quiere me dice más depacito oye conduce tú ya ok yo estoy conduciendo cálmate pero somos así queremos guiarnos queremos ir Felipe fue guiado por Espíritu Santo pero tenía que oír esa voz suave para ser guiado cuando le habló vaya al desierto no puso los límites no dijo no aquí me quiero aquí estoy bien aquí estamos cómodos aquí estamos no se fue porque estaba listo para seguir el Espíritu Santo no siempre estamos listos pero después creo que lo espera porque como Dios tenía que sacarlo ellos de la zona de comfort Dios puede sacarle a ustedes en la zona de comfort también creo que lo espera creo que va a cogerle para oír el Espíritu Santo y ahí hay lugares ya ya estamos no sé cuándo en Kiyota ya está ahí hay gente en necesidad en Kiyota Villa Alemana Concon Santa Inés hay muchos lugares por aquí que quizás le faltan algo quizás en tu trabajo el Espíritu le ha empujado habla con este habla con este invito a la iglesia tráelo a la iglesia no siempre es fácil no siempre es algo que queremos hacer porque no queremos rendir nuestro poder pero lo hizo y mira la gran cosa que hizo Felipe la palabra para allá para allá para ahí Dios lo bendició a esto Dios te puede bendecir a esto también siendo guiado por el Espíritu no siempre algo fácil viniendo para acá con mi familia no era nada fácil aunque estamos felices estamos bien los niños están felices y siguen adelante pero no ha sido fácil cada uno sabe cuando uno se pasa más para allá la verdad quiero que vean Proverbios capítulo 19 Proverbios capítulo 19 para terminar 19 capítulo 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 19 versículo 3 y dice la insensatez insensatez del hombre tuerca su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón no sé si le ha dicho eso antes pero un versículo que me cuesta que me queda la primera parte la del hombre tuerca su camino entonces muchas veces hacemos decisiones hacemos decisiones sin Dios hacemos decisiones porque esto me conviene porque esto es bueno porque esto me gusta y hacemos las decisiones pues lo hacemos pero mira el segundo parte y dice y luego contra Jehová se irrita su corazón pero cuando va mal lo enojamos contra Dios ya no voy a la iglesia más ya no hago esto más ya no quiero ser esto más pero nosotros fuimos los que hicimos la decisión incorrecta los nosotros fuimos los que no hicimos con Dios los que no huimos del Espíritu Santo y después lo enojamos con Dios con Cristo es siempre más fácil oyendo oyendo el Espíritu Dios Dios lo habla por esta Biblia y yo no sé si le pinté una foto algunos se rieron se imaginaban ahí se imaginaban allá se imaginaban oh si yo entiendo eso a mi me pasó eso pero las palabras que Dios me ha dado es su Biblia su palabra no no lo digo por 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 mí lo digo por Dios estoy agradecido que Dios me deja predicar que Dios me deja ser usado pero quiero que no sean mis palabras en mi estilo porque soy así pero son las palabras de Dios y mi desafío para ustedes es que busquen el Espíritu Santo y sean guiados para el Espíritu Santo Dios te quiere usar para hacer grandes cosas y cada uno de ustedes pueden ser un Felipe pueden hacer grandes cosas pero está oyendo la voz simple y suave del Espíritu vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestra cabeza y oremos gracias a Dios por tu palabra Dios por tu Biblia Dios por tu palabras vivas Dios por tu por tu Espíritu por la salvación que tu ofreces y que tu da gracias a Dios por querer usarnos nosotros cada uno de nosotros y lloranos cada uno Dios bendice cada una persona que está aquí pensando conmigo Dios que me pueda guiar por el Espíritu Dios que yo pueda rendirme y sea ser guiado por el Espíritu Dios el desafío hoy que tú lo puedas guiar ayúdenos Dios a ser un Felipe en cada parte de nuestra vida Dios te damos gracias por todo lo que tú has dicho aquí en el nombre de Jesús Amén